Cada atardecer salgo a caminar pero tú no estás Y me tiembla tanto la voz al decir tu nombre mujer Y me da fastidio pensar que tú estás con él Cada amanecer en la habitación donde tú no estás Siente soledad hoy mi piel y mis manos palpan tu ayer Tu adiós de espinas pobló a mi corazón Tengo tantas cosas que olvidé decirte un día Ya no quiero más, ya no quiero más seguir sufriendo esta agonía Tengo tantas cosas que olvidé decirte un día No quiero pensar, no quiero pensar que ya no estás y fuiste mía Sufro libertad desde hace un mes porque tú no estás Yo fui puente, tú fuiste río y tu paso al fin me quebró Como barca a la deriva me he quedado yo Tengo tantas cosas que olvidé decirte un día Ya no quiero más, ya no quiero más, ya no quiero más seguir sufriendo esta agonía Tengo tantas cosas que olvidé decirte un día No quiero pensar, no quiero pensar, no quiero pensar que ya no estás y fuiste mía Tengo tantas cosas que olvidé decirte un día Ya no quiero más, ya no quiero más seguir sufriendo esta agonía Tengo tantas cosas que olvidé decirte un día Tengo tantas cosas que olvidé decirte un día No quiero pensar, no quiero pensar que ya no estás y fuiste mía Tengo tantas cosas que olvidé decirte un día Ya no quiero más, ya no quiero más seguir sufriendo esta agonía